Pues hola que tal raco amigos y vampiros de Roblox, bienvenidos a un nuevo canal aquí raconidas Como os dije en un vídeo anterior ya hace unas semanas he decidido cambiarme el avatar de Roblox Porque ya llevamos muchos años con el mismo avatar, llevamos muchos años con los mismos accesorios Y tenía ganas de dar un cambio al canal, así que he empezado cambiando el avatar de Roblox Y próximamente estoy buscando una nueva introducción y un nuevo ending Si me podéis ayudar pues os lo agradecería un montón en los comentarios Bien amigos es hora de presentaros, antes de daros objetos gratis en este vídeo Es hora de presentaros y que estéis delante por fin de hacer historia Vamos a revelar cual va a ser mi nuevo avatar de Roblox a partir de ahora La verdad como veis en pantalla hemos pasado por muchos tipos de avatares durante la historia De hecho tengo en el canal también un vídeo de todos los avatares que he tenido en Roblox Pero ha llegado el momento chicos de desvelaros mi nuevo avatar, un avatar más fresco, un avatar más juvenil Así que amigos os presento el nuevo avatar de Raconidas que va a ser este mismo de aquí que estáis viendo ahora mismo Quiero que todo el mundo le den un fuerte aplauso al nuevo avatar de Raconidas Y ha sido gracias al nuevo objeto que tú también puedes conseguir una de las gorras que viene con pelo incluido Así que ya también la puedes conseguir Mirad que auténtica pasada, que auténtica chulada y todo el que lo lleve que sepáis que tenéis el símbolo de Raconidas dentro de vuestra gorra Fijaros que viene con pelo incorporado así que muchas felicidades a quien lo consiga Y sobre todo muchas gracias a quien apoye con un buen like favorito aquí en la estrellita de Roblox Lo vais a tener en la descripción del vídeo para quien quiera también este objeto Bien amigos ahora mismo ha llegado el momento de enseñaros nuevos objetos gratis Que yo ya avisé hace un tiempo de que iban a salir Y pero tenéis que daros mucha prisa porque os vais a quedar sin Dentro de 4 días os vais a quedar sin accesorio gratis si no os dais prisa Por cierto mirad que pasada mi nuevo avatar de Roblox Estoy super contento de tenerlo Así que decidme en comentarios que os parece mi nuevo avatar Yo creo que es una auténtica pasada estoy enamorado de nuestro nuevo avatar de Roblox Bien amigos vamos a conseguir un nuevo objeto en Roblox Atentos Hace un mes subí un vídeo de que podría venir un promo code nuevo de Roblox O podría venir un accesorio nuevo de Roblox Que era un luchador parecía un luchador mexicano Así que vamos a ver si se puede conseguir Ahora mismo ya lo tenéis disponible chicos en Roblox Se llama luchador campeón Y es una auténtica pasada porque todavía es gratis Tenéis 4 días ya que el 8 de mayo se va a ir para siempre Así que daros prisa en obtenerlo porque si no no podéis obtenerlo nunca más Fijaros como queda el luchador parece que nos vaya a dar un golpe en la cabeza Así que chicos vamos a conseguirlo antes de que se escape Vamos a poner obtener Vamos a poner también rápidamente obtener ahora Y ya tendríamos un nuevo accesorio en Roblox Ya lo tenemos cazado en nuestro inventario Muchas felicidades amigos Y nada pues simplemente deciros esto que he cambiado el avatar Y que también tenéis un nuevo objeto gratis en Roblox Así que decidme que os parece mi nuevo avatar A mi me encanta Y podéis disfrutar también de mi gorra En Roblox que tenéis en la descripción del vídeo Amigos gracias por verme como siempre Si os quiero un montón Feliz fin de semana Y hasta la próxima Uy tengo que cambiar mi avatar aquí Este ya no soy yo Este era antes cuando era joven Ahora todavía soy más joven Os habéis dado cuenta que los vampiros en vez de cumplir años Vamos para atrás Nos volvemos más jóvenes Así que amigos Hasta pronto Y hasta pronto